Música Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo me voy a maquillar con los productos que estoy utilizando habitualmente para maquillarme Son los que me suelo llevar en el neceser de viaje, en este neceser que me habéis visto por ahí en el tren Que me maquillo a veces en el tren Y como me iba a maquillar pues digo, bueno, pues voy a aprovechar y lo grabo y así os voy contando un poquito De, pues yo que sé, de lo que me apetezca, de como cuando nos tomamos el café y charlamos O de los productos que estoy utilizando, de todo un poco Así que me voy a empezar a maquillar y vamos hablando, ¿vale? Venga, lo primero que voy a hacer es recogerme el pelo De algunos productos ya os he hablado varias veces, de otros os hablaré nuevos Pero bueno, también es verdad que hay muchos productos que yo los utilizaría siempre Lo que pasa es que ya sabéis que voy variando, bueno, pues por contaros y hablaros de otras cosas Bueno, base de maquillaje voy a utilizar la Face & Body en el tono C2 de MAC Que es la que estoy utilizando últimamente Es una base de maquillaje que no cubre mucho Pero que es muy modular, es decir, podemos ir aplicando varias capas y vamos consiguiendo que cubra más Tampoco tenemos un efecto nunca súper cubriente Pero sí que bueno, yo ahora, mirad, no tengo nada Bueno, sí tengo el herpes, lo que me queda, que me ha durado casi 25 días Pero no tengo nada aplicado, nada más que un poquito de crema hidratante Y ya veis que manchas ya, bueno, pues prácticamente no me quedan Entonces ya no necesito esas bases tan cubrientes como las que utilizaba al principio Luego aparte, por la edad, las bases muy cubrientes suelen tener como un aspecto más pesado, más empolvado Y yo ya por la edad ya voy teniendo muchas arruguitas, bueno, bastantes arruguitas y líneas de expresión Y entonces esas bases como que me cargan mucho la piel Y cada vez tendemos más con la edad, o deberíamos tender a bases que dejen la piel más luminosa De menos polvo, menos cubrientes, más naturales Y al final yo creo que cuando somos más jovencitas, somos más de brillos no, brillos no Y todo va a tapar polvos Y cuando nos vamos haciendo un poquito más mayores, somos más de, bueno, pues naturalidad No nos importan los brillos, no tanto tapado, tanto polvo, porque al final acartona mucho la piel Y da la sensación, pues de piel más avejentada, ¿no? Entonces, bueno, en esta búsqueda de una base que me haga la piel más luminosa, más jugosita y no tan pesada Pues he dado con la Face & Body, que ya os hablé de ella Y me gusta mucho como me deja la piel Bueno, la voy a aplicar con una brochita de estas También la aplico muchas veces con una esponjita Y es la brocha F02 de Sigma Y como ya os dije en algún vídeo, como la Face & Body está en líquida Yo me la aplico muy ortodoxamente Directamente a churretones en la piel, ¿vale? Entonces la aplico así En la zona, como veis, así más como intermedia de la piel Y ya la voy extendiendo hacia afuera Normalmente dejamos más producto en la zona del centro de la piel Y a medida que vamos saliendo hacia afuera Vamos dejando menos producto, vamos difuminándolo Entonces por eso pongo como los churretones ahí en el centro Aquí, aquí, aquí Mi piel, la verdad que... No la tengo mal ahora La tengo mejor que cuando... Incluso que cuando empecé con los vídeos Que era bastante más jovencita Que no tenía arrugas Pero tenía muchísimas manchas Lo que pasa es que es verdad que también ahora Bueno, pues con tanto viaje Los aires acondicionados Un poco el no apoyar el culo ni un minuto Pues es verdad que tampoco, bueno Pues tengo la piel que se nota todo eso, ¿no? Pero bueno Nos compensa por otro lado, ¿verdad? El estrés, supuestamente Digo supuestamente porque yo no me noto estresada Yo me veo feliz Me veo tranquila Pero bueno El estrés supongo que va por dentro Aquí en el herpes Pues cojo una gotita Como tengo una manchita roja Así que se nota más Cojo una gotita Y directamente con el dedo Dejo ahí un poquito más Hago así, toquecitos Y más o menos la tapamos También lo puedo hacer con un corrector Pero volvemos a lo mismo Los correctores suelen ser como Un poquito más pesados Aunque estos correctores iluminadores También nos ayudan a tapar Sin que queden así tan pesados Tampoco me importa que se vea un poquito Si no, lo que os decía Estos correctores iluminadores Podemos coger un poquito Estos que tienen así pincelito Y le pongo una gotita ahí Y lo cubrimos un poco más Son un poco más espesos Y tienen un poquito más cobertura Que una base Ya que lo tengo Pues puedo iluminar un poquito Esta zona Que es otra de las zonas que Por culpa de el dormir poco Y todo eso Pues tenemos más oscurecidas Y así le damos Un poquito de frescor Ahora lo que hago a veces Es matificar una gotina Con unos polvos sueltos Traslúcidos No lo hago siempre Por lo que os digo Porque el tema polvos Hace más pesada la piel La rubita Pero bueno Por enseñaros también más productos Como a veces lo hago Pues voy a utilizar estos De Criolan Los antibrillos Son como si fuera polvo de talco Es un polvo traslúcido blanco Mirad Y bueno Pues directamente Con lo que queda en la tapa Que es más que de sobra Cojo Con una brocha Gordita de aplicar polvos Esta es de Better Que me encanta Cojo Un poquito Pero nada Un poquito Es más Esto es muchísimo Entonces lo que hacemos Es sacudirlo Le damos unos golpecitos Y la sacudimos Para que quede nada más Que testimonial Vamos Manchadito así Una gotina Y con ese poco Aplicamos Sin apretar Pasando la brocha Casi que nos roce Una gotina así Y así En la puntita de la nariz En la parte de las mejillas En lo alto de la frente Y en la barbilla Que son las zonas como Pues eso La zona T Ya sabéis Frente Nariz Marbilla Y un poquito las mejillas Son las zonas que suelen Brillar un poquito más Y luego ya Una vez aplicado ahí Que es donde ha quedado como Todo Pues O sea El grueso Pues Paso la brocha Por el resto Con lo que quede ya Ya no cojo más producto Veis que ya coge la piel Otro aspecto Simplemente con una gotina Pero tampoco es que se me haya marcado Mucho más las arrugas Ni nada Porque he echado un poquitín Nada más Para el colorete Cuando quiero Avivar un poco el tono Suelo tirar más de tonos rosas ¿Vale? Ya sabéis que yo uso mucho este Que ya está Bueno Desgraciado De Mass Factor Que es Como un color Más a melocotonado Luego también estoy utilizando mucho Los Dalas de Benefit Que son estos Más oscuritos Más vino Estos los uso siempre Por la noche Pero por el día Cuando quiero dar así Un tonito un poco más fresco Tiro más de rositas Entonces Estoy usando mucho este De Too Faced Este corazoncito Que es un Rosa Pero apagado No un rosa chicle De esos que no me gustan nada Cojo esta brocha Que es la que es imitación De la Chayillo Esa O ya chillo Que a ver si me aprendo algún día el nombre Cojo un poco Yo para eso soy un desastre La verdad Para los nombres Porque Hay cosas que Yo creo que mi cerebro No quiere Retener más información Entonces hay cosas Que las leo como por arriba Y yo ya le adjudico un nombre Y ya las llamo así toda la vida Y es que ni me molesto En saber cómo se llaman Y me pasa con mogollón de cosas Ahora mismo no me acuerdo de ninguna Si me acuerdo ya os lo dejaré por ahí ¿Con qué era? Ah, con el champú este El El Fructis Yo la primera vez que lo leí Leí Fructis Y ya lo llamo Fructis Y me da igual cómo se llame Porque me sale Fructis Siempre Bueno, pero no es el caso Hay otros más graciosos Que ahora no me acuerdo Bueno Eh, voy Cojo Eh, producto Lo sacudo bien, bien, bien Porque este producto Este colorete Si no lo sacudes bien Te deja ahí el pegote rosa Y ya no hay quien lo quite Y lo mismo que la brocha de polvos Como rozando Nada más Rozando Voy aplicando Sin apretar la brocha Porque si la apretamos Contra la piel Nos deja ahí el pegote Y eso ya no hay quien lo quite Entonces simplemente Parece que no deja nada Al principio Pero luego va dejando Va dejando Y queda mucho más natural Y más bonito Simplemente lo que es Casi rozar la piel La aplicamos Por la zona del pómulo Y nos va dando un poquito de color Luego si nos parece Que nos hemos pasado un poco Pues como siempre Con la brocha de polvos Por allá Por donde nos parezca Que nos hemos pasado Pasamos un poquito Por encima Y ya nos termina De difuminar Y de integrar Un poquito el colorete Yo siempre me repaso Un poquito las cejas Que tengo ahí esas calvitas Lo primero que hago Es peinarlas Con un gupillón Un poco Peinar los pelitos Para darles forma Y ahora Con un pincelito biselado Y una sombra marrón Este es el dúo de Isadora Que es el que estoy usando ahora También tengo otro de NYX Relleno Esto hacedlo sin mover Sin mover la ceja Porque si hacemos así Al final le estamos dando Una forma que no es La que va a tener Luego Entonces Lo que queremos Nosotros luego no vamos a ir Por la calle así Lo que queremos Es que quede bien Cuando vamos normal Entonces Procurad siempre Maquillaros Sin hacer movimientos Que luego no son Los que vais a tener Es lo mismo que Al aplicar el colorete Si yo aplico así El colorete Al final lo estoy aplicando En una zona Que igual no es Donde quiero que vaya Si que está bien hacerlo Para marcar el pómulo Pero luego hay que aplicarlo Con la cara normal Ahora voy a aplicarme En la zona del párpado móvil Esta sombra en crema De MAC La Painterly Es una sombra En crema Que es como si fuera Maquillaje Que es la que se suele utilizar Para O se utiliza mucho Como prebase Es decir Para ponerla Sobre el párpado Y luego aplicar Sombras encima Sombras en polvo Sirve como base Hace que las sombras Queden más intensificadas Siempre que ponemos Una sombra en crema Debajo De la sombra en polvo La sombra en polvo Luego dura más Queda con un color Más intenso Más uniforme Más bonita Pero Aunque no vaya a aplicar nada Yo muchas veces Me aplico esta sombra En crema Sin más Porque me parece Que da un aspecto Pues más uniforme Y muy bonito Al párpado Aunque luego no vaya a poner Una sombra En polvo encima ¿Veis? No sé ¿Se apreciará la diferencia? ¡Uh! No sé Si se aprecia Yo lo grabo Por si acaso Y si se aprecia Lo dejo Y si no Bueno El caso es que Aquí en directo Si que se aprecia Me noto el párpado Pues que a veces Está un poquito enrojecido Y queda más uniforme Y más bonito Cuando le aplico Un poquito De esta crema De esta sombra en crema Voy a ponerme Un lápiz de ojos verde Como La reina Leticia En la línea del agua Pues me ha dado por ahí No lo suelo hacer Pero hoy me ha dado por ahí Este es de La marca Wet n Wild Que os hablé de ella hace poco Es un verde Un poquito Dorado O sea Tiene como Destellos dorados Y Intensifica un poquito El color de ojos verde Va muy bien Con mi tono de ojos Porque como lo tengo Así un poquito Verde Pero como un poquito miel Pues le da un toquecillo Y vamos a hacernos La línea esa Invisible Que os enseñé En un vídeo Que es La línea del agua Por arriba Con un lápiz negro ¿Vale? Este intensifica La mirada Pero no se nota Que llevamos Maquillado nada Remarca el ojo ¿Veis? La diferencia Entre un ojo Y otro Entre el que me he puesto La línea Y el que no Hace el ojo Un poquito más grande Pero si tú lo mires No tengo ninguna línea Dibujada Las trampas Del maquillaje Esto al parecer Lo hace mucho En la tele Es una forma Un poquito natural De realzar el ojo Sin que se note Que vamos maquillados Aplicamos un poco De máscara de pestañas Voy a utilizar Esta de Estilauder Máscaras de pestañas He probado un montón Y la verdad Que esta de Estilauder Va muy bien Me gusta el cepillo Porque con esta Lo que consigo Es alargar mucho El extremo De las pestañas Luego Esta por ejemplo De Elena Rubinstein También me gusta mucho Deja las pestañas En general Muy espesas Y muy bien Pero una de mis favoritas Sigue siendo La del principio La que usaba En los primeros vídeos De todos Que es la False Last Effect De Mass Factor Que es súper barata Vale 7 euros Y... O 7 y pico Y sigue siendo Una de mis máscaras De pestañas favorita Deja las pestañas Genial Súper separadas Largas Ahora mismo No la tengo Pero vamos Ya sabéis Que la he usado Muchísimos años No la tengo Pues porque Voy probando máscaras De pestañas nuevas De un montón De marcas Para poderos hablar Pero esa sigue siendo Vamos Mi favorita O entre mis dos O tres O cuatro favoritas Está seguro Estoy por ponerme El morrete rojo Porque esta Este jersey que llevo Veis Lleva unas líneas rojas Estoy por ponerme El morro rojo Ya sabes que yo no soy Mucho de morro rojo Pero mira El otro día Estaba con unas amigas Cenando en Madrid Y llevaban las dos Los labios rojos Y yo Pues en un rosita Así de estos míos Y me dijeron Píntate los rojos Me los pintaron La verdad que me veía Horrorosa Pero ellos me veían guapísimas Entonces digo Bueno pues venga Voy a pintarme el morro rojo Yo sé que a algunos Os gusta Yo no me termino de ver Me veo demasiado No sé Me parece como que No va con mi personalidad El morro rojo Pero bueno Voy a utilizar este de Bésame Que es de la tienda Laconicum Es verdad que muchas veces Bueno estoy buenísima ahora Me pongo a hablar Con el labio pintado La mitad ¿Os parece normal? Es verdad que muchas veces Os decía El labio rojo Va muy bien Con según que look Por ejemplo Vas toda de negro El pelo así Un poco hacia atrás No sé qué De repente Los labios rojos Y es que Le dan otro toque al look O igual de repente Vas muy sobria De un color Pero llevas un Algo rojo Y es que te pide Un labio rojo Y yo bueno Pues no suelo ponerlo Alguna vez lo he puesto Pero no siempre O sea pero casi nunca Y es verdad que muchas veces El look que llevas Te lo pide un labio rojo Entonces bueno A ver si me aficiono De una vez Hubo ahí Un año que me aficione Un poquito ¿Os acordáis? Que subía ahí a Instagram Bastantes fotos Con los labios rojos Porque dije Cada vez que me pinté Los labios de rojo Os voy a lanzar un beso Y entonces me pintaba Los labios de rojo El día que me los ponía rojos Y subía una foto Lanzándose un beso Bueno pues este es El resultado final Ya estoy lista Para salir Que ahora me veo Con los labios rojos Mira la verdad Que con estos labios Igual si que me hubiera puesto Otro colorete Con otro tono No tan rosita Pero bueno Tampoco me ha quedado Demasiado rosa Bueno espero que os haya gustado Que hayáis fichado Algún producto Que os resulte interesante Espero sobre todo Que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chao